Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita y ya usted se dará cuenta que esto se refiere a una alianza con una senadora afín a Leopoldo Fernández dice la alianza que selló comunidad ciudadana encabezada por Carlos Mesa y columna de integración que lidera Leopoldo Fernández secundado por la senadora Carmen Eva González es una muestra de la desesperación y el oportunismo de una candidatura que empezó a desmoronarse como consecuencia de los últimos hierros electorales cometidos por sus dirigentes y así en este editorial se hace hincapié en todo digamos el drama se puede decir por el que atraviesa comunidad ciudadana de Carlos Mesa en criterio del editorialista de cambio habla por ejemplo de Leopoldo Fernández en una especie de recuadro con caracteres destacados en este mismo editorial y dice el cacique así le denominan a Leopoldo Fernández el cacique fue condenado a 15 años de prisión porque se demostró su autoría intelectual en la masacre de Porvenir y finaliza diciendo los bolivianos y sus organizaciones sociales no permitirán el retorno de políticos que se pondrán de rodillas ante Estados Unidos que le parece es el criterio de cambio vamos con su caricatura y usted ya tiene en su pantalla como siempre le sigue milimétricamente el paso a Carlos Mesa muchos se preguntan por qué será bueno ahí está Carlos Mesa cargando 10 millones de dólares de quermeses dice más dólares una maleta llena de dólares y otros bultos llenos bolsillos con dólares es pues para mi campañita dice Carlos Mesa un poco sudando frente a declaraciones a un periodista será así bueno usted qué criterio tiene esto no es nada porque la campaña electoral será más dura todavía dicen mucho más sañuda vamos ahora con página 7 usted ya tiene ahí el título de su editorial el dramático trato del servicio de impuestos nacionales a los hoteleros y destaca que el año 2018 el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional estableció que Bolivia está entre los países que más impuestos cobra a ciudadanos y empresas y que la presión tributaria está 6 puntos y medio por encima del promedio de Latinoamérica que es de 20,1% respecto del producto interno bruto el banco interamericano publicó también en 2018 el informe actualización de la presión fiscal equivalente en América Latina y el Caribe que refleja que Bolivia es el segundo país con mayor presión impositiva de la región y que ésta alcanza al 34% del producto interno bruto y este año el Banco Mundial mediante su reporte haciendo negocios estableció que el sistema impositivo boliviano ocupa el lugar 186 del mundo de 190 países analizados es un horror, es uno de los países como dice nuestra gente que comenten las calles, no a raíz de este editorial que seguro quizá no lo han leído todavía muchos solamente algunos, pero ya desde hace meses, desde hace un par de años dicen es el país donde le clavan a uno más impuestos y un ciudadano decía en una visita a nuestro medio televisivo que le clava impuestos el alcalde desmesurados fuera de lugar, si no le rematan la casa o esto, lo otro y le vienen multas, sanciones, es una barbaridad lo que hace el alcalde Revilla que tiene modelos de afuera para cobrar impuestos nos cobra hasta el gobernador Pazzi nos cobra el gobierno distintos impuestos pues uno tiene que tributar por algo que ha ganado un consultor por ejemplo que ganó poco y lo ganó honradamente pero tiene que tributar de eso mensualmente anualmente y bueno, dicen, de lo mismo se tiene que tributar dos, tres veces así es el comentario será así, felizmente quienes no tienen problemas con lo que significa los impuestos bueno, no lo conocen uno de los ejemplos más patéticos dice Página 7 casi tragicómicos de esta situación son las exigencias que el sistema de impuestos le intentó imponer a los empresarios hoteleros la norma pudo ser cambiada ante la enérgica protesta de los empresarios a riesgo de cansar al lector pero para demostrar la gravedad del asunto transcribimos la lista completa de lo que incluían los formularios de pago de impuestos del sector hotelero dice, bueno, veamos que tenemos nos extendemos un poco pese al escaso tiempo número del NID del contribuyente establecer si es casa matriz o sucursal nombre o razón social nombre comercial dirección tipo de establecimiento categoría número de habitaciones modalidad de registro elegida por todos los huéspedes número de documento de todos los huéspedes nacionalidad de todos los huéspedes días de alojamiento tipo de habitación utilizada características importante importe cobrado a todos los huéspedes medio de pago ¿por qué medio han pagado? medio de reserva inclusive número de NID de la agencia de viajes clasificación de la agencia de viajes nombre del motor de reserva puede ser trip at least sort, tribago, booking, etc. comisión pagada a la agencia de viajes forma de pago tipo de esa comisión descripción de la forma de pago nombre de la entidad financiera tipo de documento fiscal utilizado número del documento fiscal utilizado código único de facturación diaria y otros cuatro requisitos que ya no los detallamos dice página 7 ¿en qué mente febril pudo caber la exigencia de todos estos requisitos para uno de los pocos sectores en Bolivia que atrae divisas aparte de las actividades extractivas? ¿no se sabe acaso que todos los países del mundo tratan de atraer a los turistas y las inversiones hoteleras? ¿saber el nombre de los huéspedes es un dato relevante para la oficina de impuestos? ¿o es que existe un plan premeditado que no conocemos las personas de a pie para hacer quebrar a los hoteles? ¿imponer el segundo aguinaldo cargas sociales virtual imposibilidad de despido es algo que el gobierno realmente cree que ayudará a la economía? dice bueno ocupan todo el espacio en su editorial página 7 no dejan de tener razón ¿por qué tantas preguntas? ¿qué le interesaría impuestos internos indudablemente? dijeron los empresarios hoteleros ¿qué medio han reservado? ¿por qué medio han reservado la habitación? ¿el número de NIT de la agencia de viajes? ¿la clasificación de la agencia de viajes? ¿el nombre del motor de reserva por ahí era tribago era booking etcétera? bueno realmente como titula no deja de tener razón página 7 el editorialista hoy el dramático trato del servicio de impuestos nacionales a los hoteleros y habida cuenta de que ahí dice Bolivia sufre en todo caso su gente la presión tributaria más fuerte de toda Latinoamérica no se tributa así como tributamos los bolivianos dicen en Perú en Brasil en Argentina en Chile en ningún lugar en Latinoamérica en México Bolivia es donde se paga más impuestos dicen que lamentable es así usted que dice vamos ahora con la caricatura de página 7 que es ahí el bar el bar a manera de chiste alguien ya decía hace ratito el bar que tenemos que ver con esa manga de borrachines con ese señor no 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 el bar si si esa manga pero estamos en un bar decían no 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 es el bar del fútbol entonces pero ya están sacando ahí por whatsapp cosas el bar está ahí no saben están esperando el bar el bar está arrojando una monedita al aire y bueno los contendientes están esperando que hace el bar si bueno interrumpe el juego el bar eso dijeron muchos si están a toda velocidad y no deben en todo caso descuidarse pero bueno el bar está ahí el bar quizá llegó para quedarse y bueno vamos ahora con el diario el decano de la prensa nacional su editorial sobreproducción de arroz preocupa a empresarios hay una sobreproducción como se dijo de la soya amiga amigo de este espacio la ausencia de planificación para la producción y comercialización de arroz ha sido preocupación de los productores en años pasados ahora sufren por las mismas causas y preocupa al empresariado que una sobreproducción los perjudicaría seriamente en los próximos dos años alegan que los precios no cubren los costos y mucho menos dan lugar a utilidades que lógicamente desean los productores lo sabía hay sobreproducción amiga amigo televidente entonces los empresarios arroceros dicen esta sobreproducción los perjudicará en los próximos dos años ¿por qué? porque los precios que les van a pagar por la venta de su arroz no cubren los costos de producción y menos dan utilidades una información detallada menciona en su editorial el diario y dice en los centros de producción y acopio como Montero en Santa Cruz donde en 2018 los precios de la fanega de arroz eran altos que llegó a costar 60 dólares la fanega ahora estos resultados están lejos de conseguirse en el mejor momento del negocio entre febrero y marzo de 2019 los empresarios intermediarios llegaron a pagar a los productores 45 dólares por la fanega y a los que se atrasaron en su cosecha pues hay atrasos al cosechar el arroz en los centros de acopio solo les pagan 35 dólares por fanega y esa misma información dice que este año la superficie sembrada pasó de 100 mil hectáreas a 120 mil especialmente por el ingreso de dos nuevos productores de Guarayos y Beni tremenda situación para los parroceros que se hace concluye diciendo el editorial del diario abrir las compuertas para la exportación porque es lo que están esperando exportar el arroz si no entra en una situación difícil dice abrir las compuertas para la exportación debe ser medida que el gobierno haga en lo inmediato igualmente escuchar las sugestiones y sugerencias de los productores y comercializadores para superar dificultades que por falta de planificación oportuna se sufre permanentemente bueno no se permitía exportar soya no se permitía arroz bueno ahora por ejemplo los ganaderos productores de carne diremos han entrado en un acuerdo y bueno podrán exportar a la China algo dicen pero dicen ellos y todo el mundo menciona algo es algo pero cuánto podrá durar recordemos los textiles que se exportarán a Venezuela a Cuba y no interesa ahora Estados Unidos y bueno y fue peor ahora porque Venezuela a Cuba no le compran nada de los textiles o poco seguramente pero ya no cubre los costos vamos con la caricatura ahí está la caricatura y que se ve ahí salvaje deforestación dice ahí helicópteros volando tractores sierras en el bosque salvaje están haciendo como dicen en nuestro medio papaya están haciendo tabla rasa con los bosques y ahí incluso de ahí es que por esa deforestación mire escapan unos ratoncitos virus arena de vechapare dice está escapando bacterias están escapando las enfermedades escapan de esa salvaje deforestación hacia ya casi cerca a los centros urbanos será así muchos dicen que sí porque al deforestar se mata a la fauna incluso pero estos ratones nunca mueren estos portadores de tantos virus y son los que sobreviven durante tanto tiempo dicen que hasta ni una bomba nuclear pudo matar a las ratas así dicen bueno es así y usted como lo ve no lo sé pero yo le hago saber lo que hoy titulan los editoriales lo que reflejan las caricaturas de los diarios el alteño finalmente dice en política no hay apelación y están repitiendo este editorial de la semana anterior en este lunes 8 de julio porque dicen efectivamente que en todo hay apelación pero menos en política en derecho hay apelación dice apelan ante el juez apelan ante la máxima institución la ex corte suprema de justicia apelan cuando un fallo piensan que estaba mal pero dicen que en política no hay apelación cuando meten la pata por ejemplo el caso dice de Diego hay en realidad este editorial lo repite de la semana anterior el editorialista del alteño que concluye señalando el dirigente cocalero Leonardo Loza anunció que al menos 50 mil cocaleros del trópico de Cochabamba aportarán con una libra de coca cada uno para la campaña del presidente Morales y habla de mesa que anuncia un presupuesto de 52 millones de bolivianos Félix Pazzi afirma que invertirá 5 millones de bolivianos Oscar Ortiz que registró un millón y medio de dólares ante la corte ante el tribunal supremo electoral bueno y dicen tienen que hacerlo con tiento con mesura hablar de una de una u otra cosa porque si meten la pata cometen errores a quien apelan en política no hay apelación dice vamos con la caricatura de El Alteño es un ciudadano que le dice bueno no es Abernoy el personaje de esta de esta caricatura de humor la política es un juego de estrategia como el ajedrez donde se trata de engañar al adversario compadre le dice y su compadre le responde y el público Abernoy dice ay y le responde esos miran y la inmensa mayoría no entiende el juego y el perrito dice y los que entienden algo se las dan de analistas políticos dicen bueno como será es como la política es como un juego de ajedrez donde se trata de engañar al adversario pero que dice la gente la colectividad la ciudadanía ahí el público le pregunta su compadre y él dice no esos miran y la inmensa mayoría no entiende el juego dice es así no podía ser más expresiva indudablemente esta caricatura del alteño porque pasa que es así la mayor parte de la gente no sabe en realidad que está aconteciendo entre bambalinas en la vida política y pueden le dicen una y otra cosa al final ya nadie sabe nada de lo que pueda suceder o de lo que podría suceder o de lo que está sucediendo eso es la política muchos dicen desde hace tiempo no señores no es política la política es un arte de lo que se trata es que es pura politiquería en nuestro país así lo dicen así llegamos al final de editoriales y columnas de opinión le agradezco por su atención nos reencontramos en nuestra próxima emisión permiso editoriales editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita en nuestra de la prensa la prensa de la prensa de la prensa Gracias.